Vamos a realizar la página 31 que dice leemos y cantamos. Bueno, entonces aquí vamos a repasar varias notas musicales de las que ya hemos visto. En este caso hemos visto tres, que son la nota Sol, la nota Mi y la nota La. Entonces vamos a hacer este ejercicio, yo lo voy a ir ahorita diciendo y ustedes van a ir llevando la lectura. Entonces quedaría de la siguiente manera. Sol, Mi, Sol. Sol, Mi, Sol. La, Sol. Sol, La, La. Sol, Mi, Sol. Sol, Mi, Mi. Sol, La. Mi, Mi. Sol, Mi. Sol, La. Sol, La. Sol, Sol. Mi, Mi. Muy bien, entonces aquí lo que hice fue solamente leerlas. Entonces ustedes lo que tienen que hacer, aparte de leerlas, así como lo hice yo ahorita. Entonces después lo que van a hacer es escribir el nombre de cada una. Bueno, entonces ya vienen ustedes y ya ponen aquí, ¿verdad? Sol, Mi. Vamos a ver, aquí vamos a hablar de esto. Sol, Mi. Pues otra vez Sol, Mi. Sol, Esta, La. Y así, ¿verdad? Nos vamos con todas las notas. Ahora en la parte de abajo nuevamente tenemos que inventar nosotros nuestra propia canción. La vez pasada la hicimos solo utilizando dos notas. Sol, Mi. Pero ahora va a ser ya con la nota La. Entonces lo único que tenemos que hacer es, ¿verdad? Vamos a poner acá, por ejemplo, Sol, La. Sol, Sol. Mi, Mi. Bueno, ahí esto me lo inventé. Después siempre ponen el nombre que están poniendo, ¿verdad? De la nota. Sol, La. Sol, Sol. Mi, Mi. Y así lo siguen haciendo hasta que terminen todos los cuadritos. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una audición que consiste en que yo voy a decir cualquiera de estos cuatro cuadritos que tenemos. Y entonces ustedes tienen que adivinar cuál es el que dice. Y de acuerdo a que yo hice, ustedes le van poniendo ahí el número, ¿verdad? O sea, ahorita vamos a hacer el número uno. Entonces aquí voy. Voy a decir cualquiera de esos cuatro y ustedes, al que sea, a ese le pone el número uno. Que haría de la siguiente manera. Voy con el primero. Mi, Sol, La, La. Lo hago nuevamente. Mi, Sol, La, La. Muy bien. Entonces el que hice fue este, ¿verdad? Mi, Sol, La, La. Bueno, vamos ahora con el siguiente. El número dos sería. Sol, Mi, Sol, Mi. Lo hago nuevamente. Sol, Mi, Sol, Mi. Muy bien. ¿Cuál fue el que hice? Fue este acá. Entonces este sería el número dos. Vamos ahora con el número tres. Sería. Sol, La, Mi, Mi. Lo hago nuevamente. Sol, La, Mi, Mi. Muy bien. Fue este último. Ese sería el número tres. Y entonces ya sabemos cuál es el cuatro. El que quedó. Pero de igual manera lo vamos a hacer siempre para que repasemos. Entonces el último nos quedaría. La, La, Sol, Mi. Lo hago nuevamente. La, La, Sol, Mi. Y aquí tenemos entonces el número cuatro. Y entonces con eso pues tenemos terminado nuestro ejercicio de lectura. Tanto de notas musicales y el repaso del pentagrama. Tanto de notas musicales y el repaso del pentagrama.